Hola. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que estén muy bien. En el día de hoy, veremos cómo quitar los mensajes de bienvenida y determinar de configurar Windows que aparecen cada vez que actualizamos nuestro dispositivo con Windows 11. Lo que tenemos que hacer es ir al logo de Windows para hacer clic con el botón derecho. En el menú contextual emergente, usaremos el clic izquierdo de ratón para entrar a configuración. Perfecto. Ahora sistema. Muy bien. Un poquito a la derecha veremos la sección de notificaciones. Clic ahí. Ahora tenemos que bajar todo lo que podamos hasta que encontremos configuración adicional. Clic en dicho apartado. Perfecto. Ahora, para ya por fin quitar las pantallas de bienvenida de Windows y las de finalizar la configuración, solo tiene que desmarcar las dos primeras casillas. No olvides comentar y dar like. Muchas gracias por la visita. Gracias por ver el video.